Música Mataste mis esperanzas, mataste mis ilusiones Mataste mis esperanzas, mataste mis ilusiones Música Juraste faltos cariño, hiciste ganas promesas Juraste faltos cariño, hiciste ganas promesas La vida solo es engaño, caiciones igual te dan La vida solo es engaño, caiciones igual te dan Música Música Adiós negra, adiós guanita, me alejo ya de tu lado Adiós negra, adiós guanita, me alejo ya de tu lado Mataste mis esperanzas, mataste mis ilusiones Mataste mis esperanzas, mataste mis ilusiones Música Juraste faltos cariño, hiciste ganas promesas Juraste faltos cariño, hiciste ganas promesas La vida solo es engaño, caiciones igual te dan La vida solo es engaño, caiciones igual te dan Música 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 Música